820 con 80 420 con 80 Así es que el tercero San Francisco, que ha empezado a recargar la rapida apuesta. En la delantera lo viene haciendo el año de la Andalucía, con el año de San Francisco. En la segunda habitación, medio de Silvio de Tata, que ha reparado en la tercera habitación, viene corriendo la corte de la miseria. En la cuarta habitación viene corriendo Ayana. En la tercera habitación viene haciendo Baila Bona, más atrás, Corre Simay. Así recorra los últimos montes de la carrera, que ha desempeñado el campeón San Francisco. En la segunda habitación viene corriendo Parola, en la tercera 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 habitación viene corri En la segunda habitación viene Corrón de Parola. En la tercera abierta va a ser la competida de Diana. En la cuarta pieza, la competida de Vigeria va a estarla de La Venecienda final. ¡Así entra el ingreso al cigo de la Venecienda final! Últimas 400 metros finales. Seamos corres para el disco. En la avión cerida de San Francisco. En la segunda porra, va a ser Vigeria. Va a estarla de La Venecienda de Diana. Va a estarla de La Venecienda, la competida de Carolina. ¡Gracias!